¡Mmm! ¡Qué rico vele! Fernanda, ¿qué tienes? Acabo de ver a Joel besándose con su ex. ¡Qué raro! ¿Qué tiene la señorita mía que ni me saludó? Hola, ¿está Bruno? Mira, ¿qué hablas? Vi a Joel con su ex. ¡No! Es que eso es imposible. Yo misma lo vi con estos mismos ojos. Estaba besándose en el parque con su ex. La nariz del oro esa. No. ¿Estás segura que era Joel, mía? ¡Ay, su cara es inconfundible! ¡Ay, Fer! ¡Es imposible equivocarme! ¿Y dices que estaba con Andrea? Bueno, de ella no me acuerdo tanto, pero... ...es una media muelona y con la nariz así. ¡Sí! ¡Es ella! Lo siento, amiga, pero tarde o temprano sabías que iba a pasar algo así. No, no, no. Es que eso es imposible, mía. Porque Joel ha hecho tanto para estar conmigo, no se puede ir tan rápido con su ex. Ay, si le ha sacado a la vuelta a ella contigo, ¿por qué no haría lo mismo pero al revés? No, 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 no. Es que no, no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y encima, ¿yo que me enfrenté a toda mi familia para estar con él? No, 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 no. Él me tiene que dar una explicación. Voy a llamarlo. ¡No, no, no! ¡Estás loca! No, no, no. ¡Tengo que preguntarle! Fernanda, ¿qué quieres que te diga? Sí, Fernandita, estoy chapando con Andrea Riquichichichimo. Tienes razón. Lo va a negar. Tenemos que sorprenderlos infraganti. ¿Y tú crees que sí hablan del parque? Ay, estaban muy acaramelados. Van a estar horas ahí. Ay, esa nariz de loro muerto es una traitora. ¡Me las va a pagar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! Espera, espera. Tenemos que ponernos algo para que no nos reconozcan. No, espérame. ¡Saca todo! ¡Len! Eres hermosa. Gracias. Tú también eres bien simpática. Gracias. No puedo creer la suerte que tuve de encontrarte. Yo que estaba tan desilusionada del amor con el corazón destrozado y llorando por todos lados. Y de pronto, apareces tú. Tan único. Tan original. Andrea, tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Me quieres solo por mi físico? ¿Soy solo una cara bonita para ti? No. Bueno, no voy a negar que lo que me llamó la atención de ti fue tu extremada belleza, ¿no? Pero cada vez que te conozco más, me gusta más tu alma. ¡Ay, qué lindo sombrero! ¡Ay, mía! ¡Por favor, olvídate del sombrero! Si quieres, te lo regalo después. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí, mira! ¡En esa banca! Además, me encantan las canciones que me haces. Porque para ti soy única e irrepetible, ¿no? Eres la única mujer en el mundo. Y ahora te voy a cantar una canción. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. ¡Alea! ¡Oye! ¡Váyanse maus! ¡Váyanse maus! ¡Váyanse maus! ¡Váyanse maus! ¡Pámonos,suppámonos! ¡Váyanse maus! ¡¡Déjame enamorado! ¡Pulga! ¡Tú cállate! ¡Aléjate, Joel Nari, del oro muerto! ¡No es Joel! ¡Claro que es Joel! ¡No! ¡Soy Abel! ¿Ya? ¿Contentos? ¿Sí? Todo y ahora. ¡Suelta a mi enamorado enana! ¿Ese no es Joel? ¡Claro que no! ¡Soy Abel! ¿No es Joel? Pero es igualito. ¿Qué va a ser igualito, oye? ¿Quién es ese Joel que todo el mundo odia? Ay, un sin gracia, mi amor. Nada que ver que... ¡Sin gracia tú! ¿Quién te dio derecho a buscarte un enamorado igualito al mío, ah? ¿Qué te has creído? Ay, ¿por qué no te limpias la pantalla? ¿Sí? Él no es igualito a Joel. Joel es un horroroso. Mi Abel es mucho mejor. ¿No, mi amorcito? Es un enana cabezona. Es un enana cabezona. ¡Suscríbete al canal!